Bienvenidos a la NDR 103.9 desde San Bernardo. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto es ¿Es lo que parece o es algo más? Hoy vamos a comenzar a desarrollar un nuevo tema, pero antes quiero leerte un texto que en cierta forma lo introduce. El Kivalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocido como los siete principios herméticos. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los tres iniciados que recopilaron las enseñanzas del sabio egipcio Hermes Trismegisto. Los siete principios o axiomas descritos en el Kivalión son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y generación. Y quiero comentarte algo porque esto del Kivalión, la puesta en marcha de este estudio, surge luego de un intercambio de mensajes con Miguel Ángel, el ex oyente del programa, ahí en la sección comentarios. Si bien tenía pensado dedicarle tiempo al estudio de la temática, luego de leer sus mensajes algo me motivó a dar prioridad al tema. Miguel Ángel decía, hola Jorge, no hay duda, Egipto hablará, dará la pauta. Estaba hablando del legado de los atlantes que trajeron las leyes o principios Kivalión, son las leyes naturales o leyes del alma. En lo personal conocía el Kivalión, aunque no sabía de su origen. Miguel Ángel me dio la pista y el video sobre Egipto me dio la señal de que era el momento para avanzar con este tema y que este es el momento. En el programa sobre Egipto dije varias veces, lo mejor es no hacer ningún comentario, pero algo es seguro, la palabra Egipto va a estar en mi mente de aquí en más. Y cuando algo es obvio, natural, cuando tiene un calce perfecto, es porque eso es o debe ser. Antes de comenzar con el Kivalión, quiero comentarte cómo tengo pensado hacerlo. Inicialmente y en este mismo programa vamos a presentar a Hermes Trismegisto y también a mencionar los siete axiomas. Luego, en nuevos programas, vamos a poder contar con el audiolibro del Kivalión para finalmente comenzar con el análisis de cada ley hasta llegar al estudio completo de la obra, por lo que va a tomar un tiempo, aún así de mi lado va a ser un placer hacerlo. La obra de Benjamín Solari Parravicini continúa en la agenda de trabajo, pero iremos intercalando ambos temas. Ante todo, mi agradecimiento a Miguel Ángel porque él fue muy importante en esta decisión. Leía otro comentario que decía, habría que tratar temas importantes. Me permito disentir, entiendo que este tema, al igual que toda la obra de Parravicini, no son sólo importantes, son significativos y relevantes. Bueno, sin ir más lejos, Parravicini nos llevó sin escalas desde sus psicografías sobre Egipto hasta el Kivalión. Antes de comenzar, vas a ver que en muchos videos la sección comentarios va a estar cerrada. Se me está dificultando responder a todos y a cada uno de los mensajes. Al crecer el canal, también crece la cantidad de mensajes y al estar llevando todo este contenido solo, tengo que dividir el tiempo entre la creación del contenido, la grabación, bueno, aquí me ayuda Pablo, la edición, el diseño 3D para los programas y tan o más importante la sección comentarios. De hecho, sin la sección comentarios no estaríamos desarrollando el Kivalión en este momento. ¿Quién fue Hermes Trismegisto? Luego de analizar diversas biografías, la mayoría coincide en que es conocido como una entidad mencionada en diferentes culturas de la antigüedad. Es comparado con el dios Thoth de los egipcios. Se dice que fue el inventor de la alquimia, la astrología e incluso de la psicología. Entre sus obras se mencionan el Kivalión, la tabla esmeralda y otras. En el Kivalión, más específicamente, se nos introduce en el concepto del todo en mayúsculas. Se nos explica detalladamente cómo es que nosotros, los seres humanos, al ser parte del todo, el todo es parte de nosotros. Con base en esto y en las siete leyes universales comprobables, se afirma que tenemos una chispa creadora dentro de nosotros que nos permite moldear nuestra realidad. ¿Cuánta similitud encuentro entre los postulados de Neville Goddard y la primera ley del Kivalión? No sé si a vos te pasa lo mismo. Vamos a presentar las siete leyes. Primera, el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Segunda, el principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Tres, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Cuatro, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semi-verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Quinto, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Seis, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con ley. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Siete, el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. A medida que vayamos avanzando con el estudio del Kivalión, vamos a ir bajando el contenido a palabras sencillas y ejemplos concretos. Me parece importante hacerlo de esta manera para luego poder tomar acción, aplicarlo en nuestras vidas. Considero que el camino que hoy comenzamos a recorrer tiene que ver con la acción y la acción es individual y ocurre desde nuestro interior. Vamos cerrando con la emisión de hoy. Cuando comencé con el programa tenía en mente muchas temáticas, pero al parecer las temáticas tienen su propia lógica y por sí solas deciden cuándo deben ser comunicadas. Mi nombre es Jorge Daher Díaz y esto es Es lo que parece o es algo más. Chau.